fresas con crema eso es lo que vamos a estar preparando ahora familia hermosa quédense conmigo no se vayan bienvenidos todos amigos y amigas familia hermosa gente linda ahora vamos a preparar esta deliciosa receta de este postre citó que claro no se come todos los días pero aquí está vamos a prepararlo juntos claro aquí tengo dos libras de fresas ya las tengo limpias cortaditas pueden cortarlas como ustedes quieran así larguitas en rodajitas como ustedes gusten por supuesto aquí tengo una cucharadita de vainilla aquí tengo dos cucharadas de queso crema ok y también aquí tengo una taza de crema ácida ok y también aquí por este lado tengo un tercio de taza de azúcar y aquí tengo una lata de 14 onzas de leche condensada que no la voy a utilizar todas y no solamente la mitad ok tomen nota viene aquí por este lado aquí tengo este pues este recipiente este bol de vidrio porque aquí vamos a preparar también otra otra crema vamos a preparar una crema batida y lo que voy a estar haciendo miren tomen nota también de esto que es muy importante lo que vamos a estar haciendo aquí tengo esta es la crema para batir lo que voy a estar usando de la crema para batir es una taza y la mitad y aquí tengo un tercio de taza de azúcar este azúcar glass azúcar en polvo o azúcar pulverizada ok es un tercio de taza y ahora el bol va para el congelador escuchen bien el congelador y la crema para batir también va para el congelador aproximadamente de 45 minutos a una hora porque tienen que estar súper súper fríos incluso casi a punto de frisar bueno el bol de vidrio ese si va a estar pues prácticamente frisado ok bueno ahora vamos a mezclar todos los ingredientes que les dicté al principio y vamos a porque vamos a licuar tenemos que mezclar todo porque vamos a preparar esta crema bien aquí está todo vamos a licuar que es lo que yo agregué ahorita y agregué la cucharadita de vainilla las dos cucharadas de queso crema agregué la taza de crema ácida y agregué la media lata de leche condensada eso es lo que tengo aquí bien ya está listo ahora lo que voy a hacer es que voy a agregar esta crema que acabo acabamos de preparar en un recipiente aquí tengo un recipiente que es pues de plástico lo voy a lo voy a poner aquí porque esto va para el refrigerador va al refrigerador aproximadamente de 45 minutos a una hora porque tiene que agarrar un poco más de espesor y en el refrigerador eso es lo que hace agarra un poco más de espesor así que lo tapamos de 45 minutos a una hora al refrigerador bien y por aquí tengo las fresas como les había dicho antes son dos libras las que tengo cortadas limpias aquí tengo el azúcar se la voy a agregar y lo que vamos a hacer simplemente es mezclar vamos a mover y vamos a mezclar el azúcar con las fresas bueno ya está ahora mezclado todo aquí tengo este recipiente se parece bastante al que donde eche la clara la primera crema bueno aquí voy a agregar parte de las fresas la mitad quizás y lo que voy a hacer es lo siguiente la que voy a agregar en este recipiente de plástico van al congelador porque quiero que agarren un punto de semi congelado como a punto de congelación van a estar quizás como una hora en el congelador porque quiero que no queden muy duras pero que estén como en ese punto de congelación bonito y las otras fresas igual yo la voy a tapar y van a ir al refrigerador ok acuérdense una van para el congelador y las otras van al refrigerador de 45 minutos a una hora van para allá porque es muy importante tienen que reposar ese tiempo para qué se mezclen para que absorban bien todos sus sabores deliciosos los jugos que sueltan ok así que aquí está el otro congelador volvemos y aquí lo que tengo ya saqué el bol del del freezer del congelador miren está frizado completamente así es como tiene que estar si no tienen uno de vidrio pueden usar también uno de aluminio de metal o también puede ser de otro que se que se congele así aquí tengo la crema para batir y voy a agregar una taza y la mitad miren cómo está esta crema para batir está también casi a punto de congelación así tiene que estar bueno la vamos a agregar y lo que vamos a hacer es que vamos a batir vamos a batir con la batidora aproximadamente un minuto tenemos que batir a una velocidad alta ok démosle un minuto a velocidad alta después que ha pasado un minuto es el punto cuando vamos a agregar la azúcar en polvo miren después de un minuto está aquí y vamos a agregar de a poquito la azúcar en polvo de a poco de a poco hasta que la incorporemos toda y tiene que quedar completamente mezclada toda bien incorporado ok así que démosle agreguemos la toda mezclemos y bueno ya está miren ya está mezclado ya está incorporado y ya quedó miren miren qué bonito miren qué lindo qué chulada miren excelente me encanta quedó muy muy bonito bueno y vean aquí tengo también una manga pastelera voy a estar utilizando y lo he metido aquí en este vasito para que se me haga más fácil porque aquí vamos a vamos a agregar nuestra crema batida y bueno vean aquí está así quedó está muy bonita miren si no tienen esta manga pastelera pueden utilizar una bolsa de plástico también y hacerle pues un agujerito en esquinita miren aquí están las fresas las que estaban en el congelador aquí están heladita bonita las que estaban en el refrigerador y vamos a armar las vamos a preparar aquí está la crema miren la primera que preparamos ya está más espesita así que lo que vamos a hacer es vamos a agregar un poquito de crema un poquito vamos a agregar un poquito de de fresas de las que estaban en el refrigerador las que están heladitas agregamos la cantidad que ustedes quieran que ustedes les guste un poquito más de crema un poco más de fresas miren así como ustedes quieran no hay un orden en en realidad pueden echar lo que ustedes quieran primero y aquí está la crema batida que vamos a ponerle encima vamos a decorar bonito este una crema batida deliciosa porque no hay nada como preparar en nuestras casas nuestros postres nuestras comidas darles ese toques esas son rico miren y aquí quedó nuestra primera fresas con crema si se mira muy bonitas ahí está bueno ahora vamos a preparar la segunda que aquí están las fresas las que están semi congeladas semi frisadas que son creo puedo decir las que a mí de mi preferencia un poco más mi favorita me gustan a dos pero esta me gusta un poco más y como les dije no importa el orden primero las fresas después la crema y como ustedes quieran y familia hermosa les mando saludos besos abrazos les agradezco mucho que están viendo mis vídeos un saludo a los que están pendientes mis suscriptores de todos los países que me están viendo muchas gracias y gente linda si están viendo mis vídeos y todavía no se han suscrito suscríbanse porque es totalmente gratis activen la campanita para que reciban notificaciones cuando yo esté subiendo vídeos nuevos compartan este vídeo en sus redes sociales con familia con amigos díganle al vecino a la comadre al compadre a todos así que déjenme un comentario regálenme un like un me gusta y ya saben anímense atrévanse a preparar los postres las comidas miren si está chulo está lindo miren qué hermosura hay que sorprender a los amigos a la familia el esposo a la esposa miren a los hijos y como les había dicho al principio esta es una comidita un postrecito que no se come a diario ok así que mi gente hermosa besos abrazos cuídense cuidémonos mucho y como siempre yo lo voy a seguir viendo mi gente hermosa hasta el próximo vídeo besos abrazos abrazos